¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Pau y bienvenidos a un nuevo video. Como ven por el título, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es el Skincare Do It Yourself. Como ustedes lo conozcan, que es hecho en casa, que es a base de alimentos que tenemos en nuestra nevera, que tal vez no debamos usar en nuestro rostro porque puede ser contraproducente y que yo también he caído en el error de usarlo. Así que acá vamos a hablar hoy sobre la piel y sobre el pH de la piel, sobre cómo afecta el pH de los alimentos que tenemos en nuestra nevera, nuestra piel y puede ser contraproducente. Y también hablaremos sobre algunos alimentos o productos naturales que sí podemos usar, pero también hablaré de los que debemos evitar. Así que sigan viendo este video porque yo sé que les va a servir y a encantar mucho. Los alimentos aplicados tópicamente en la piel ejercen funciones con un recorrido muy corto. Es decir, que son principios activos sin procesar que tienen una capacidad de penetración en nuestra piel muy limitada. No están diseñados científicamente para que penetren las capas más profundas de la piel y no tienen las mismas propiedades que si se ingiere el alimento. Es decir, todo lo que nos apliquemos tópicamente tiene funciones muy localizadas y con un efecto inmediato que no va a perdurar en el tiempo. Normalmente los alimentos que aplicamos en el rostro en mascarillas, como el limón, el vinagre de manzana, el bicarbonato de sodio, tienen un pH distinto del pH de nuestra piel del rostro. Por lo tanto, van a desestabilizar nuestro pH. La escala de pH mide el grado de acidez de una sustancia. Esta sustancia puede ser nuestra piel, el jugo de un limón, el agua que tomamos del grifo o la tierra, etc. La acidez y la alcalinidad se miden en una escala del 1 al 14. Y cuanto más bajo sea este número, más ácida será la sustancia. Un pH igual a 7 se considera un valor neutro, ni alcalino ni ácido. Y el jugo de limón y el vinagre tienen un pH de 2, o sea, muy ácidos. El pH de nuestra piel varía de 4.7 a 5.75. Y al aplicar unos alimentos con un pH tan bajo, esto desestabiliza nuestra piel. Y por ende, desestabiliza la barrera protectora que nos protege de los efectos nocivos como la contaminación, los productos químicos, la exposición solar. Vuelve nuestra piel más sensible a todo. Cuando el pH de nuestra piel se altera, puede causar deshidratación e irritación. Y factores externos, como les dije, como la exposición al sol, el frío, el calor, también pueden afectar más a nuestra piel cuando el pH está desequilibrado. Entonces, cuando nuestra piel está así desequilibrada, porque nos aplicamos una mascarilla con limón o algo así, que el resultado, inmediatamente te la quitas, es que la piel está suavecita, que se ve más brillante y todo eso. Pero en el largo plazo esto es contraproducente, porque la piel puede volverse hipersensible, más vulnerable a enfermedades y complicaciones, e incluso puedes tener dermatitis atópica, escamaciones, brotes de acné que antes no tenías. En este sentido, los productos que son dermatológicos, que son diseñados en un laboratorio, tienen una gran capacidad de penetración y entrega. Pongamos un ejemplo, el retinol. Hay muchos alimentos que contienen retinol, como el hígado o los vegetales de hojas verdes. Pero no por esto, vamos a hacernos una mascarilla con hígado o una mascarilla con las hojas verdes, y aplicarlo en la cara y creer que vas a obtener los resultados del retinol. Es por esto que los laboratorios dermatológicos, o bueno, laboratorios en general, se encargan de diseñar las fórmulas para hacer de estos activos biodisponibles, y que nosotros podamos aplicárnoslo en nuestra piel en concentraciones más elevadas. Y esto asegura que llegan a la piel, que llegan a las capas más profundas. Tampoco se puede llegar al extremo de generalizar de que todo lo que apliquemos tópicamente casero sea malo, nos vaya a causar alergia. Recordemos que las mascarillas caseras existen desde tiempos inmemorables, y plantas como las sábila se usan para tratar quemaduras, y para usos medicinales desde hace más de 5.000 años. En este sentido, lo mejor que debes hacer es hacer recetas caseras, pero con ingredientes que estén dentro del rango del pH de nuestra piel. Recuerden, 4, 7, 5, 75, e ingredientes que sean suavecitos, que tú tal vez veas que algún dermatólogo lo recomendó. Como por ejemplo, la avena, el agua de arroz, la sábila, pero a la sábila retirándole la alodina, que es la sustancia como mal yenta, se debe dejar en remojo la sábila para retirarle eso. El pepino, exfoliantes físicos como el café, el azúcar, el bicarbonato de sodio, otra vez acá, y la sal, porque hay gente que se pone sal también en la cara, en mascarillas caseras. Yo nunca me he puesto sal, yo me he puesto café y azúcar, pero el azúcar, cuando era chiquita, el café sí lo he usado recientemente. Yo sé que no debería, nunca estuve tan convencida, pero siempre me dejaba como la piel suavecita, como satisfactorio, me sentía una piel nueva, pero ya después de enterarme de muchas cosas, pues he decidido no volver a usarlo, ¿por qué? Porque está comprobado científicamente que estos productos tienen formas irregulares, que lo que hacen es rayar nuestra piel y son muy agresivos. Pueden empeorar la condición de tu piel, y si no tenías acné antes, pueden también causarte acné por la fricción, que es un acné que se llama acné mecánico. Es por esto que los dermatólogos recomiendan que lo mejor que puedes hacer para exfoliar tu piel es emplear un exfoliante químico, como el peeling de diordinario, ácido glicólico, mondélico, acelaico, hay muchos productos en el mercado que son muy asequibles. Sin embargo, y lo bueno es que el café, el azúcar y tal vez el bicarbonato de sodio se pueden usar como exfoliantes, pero en la piel del resto del cuerpo, no del rostro ni del cuello, sino la piel, digamos, de la axila, de la entrepierna, de las piernas, en general la piel del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una piel que es un poco más gruesa y tolera mejor las exfoliaciones con estos granos que son grandes. Yo también cometí el error de usar limón en alguna de mis recetas. Creo que fue para una de las sábila, que usé sábila por 7 días, pero no usé una gran cantidad de limón, usé 3 o 4 gotitas de limón solo para conservar la sábila como conservante para que durara un poquito más, pero ya tengo súper claro que no lo volveré a hacer. Entonces este video es como una reflexión para que tengamos en cuenta lo que nos ponemos y todas estas recetas que vemos por allí por el internet para que también tengamos cuidado, recordar que digamos un tónico que tenga manzanilla, té verde o pepino o cualquier cosa no va a durar mucho porque tiene un tiempo de vida corto, porque no tiene preservativos ni está formulado en un laboratorio. Entonces estos tónicos toca hacerlos por lo menos dos veces a la semana, no dura mucho y eso sí en el refrigerador. Y ya este fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que lo compartan, si les gustó denle me gusta, suscríbanse a este canal también, activen la campanita y no olviden que tengo Instagram y Facebook donde también me pueden seguir, preguntarme cosas, tenemos un contacto más cercano y esto fue todo, los quiero mucho. Bye! Chau!